¿Qué es el que no está en paz? Lo toma de forma literal, piensa que la labor de un cristiano es estar constantemente siendo piedra de tropiezo, acusando a los demás, siendo alguien incómodo. Y lo único que Jesús quiso decir es que estarás tan en paz contigo mismo y con Dios que los demás se sentirán mal y harán la guerra contra ti, no que tú causes la guerra. La realidad es que lo que Dios quiere es que todo el mundo esté en paz, pero nos anunció que ese trabajo no es fácil.